Buenas noches audiencia como se encuentran el día de hoy la verdad es que estoy muy contento estoy muy feliz de hecho de poder estar con ustedes nuevamente les pido una disculpa enorme a los que son constantes con el canal puesto que he tenido unos problemas de salud he tenido unos problemas de salud y se me ha hecho muy complicado pues de alguna manera poder seguir con ustedes seguir subiendo material estuve un poco enfermo y algunas circunstancias que pues que no son nada nada gratas aparte de eso pues se me dañó mi micrófono y pues etcétera etcétera situaciones que me que me pasaron y que realmente me hicieron me dificultaron mucho el poder seguir grabando para ustedes pero bueno este primero que nada les agradezco mucho que estén de nuevo viendo el este nuevo capítulo recuerden que esto es podcast de la noche y constantemente estamos subiendo temas paranormales temas del oculto tal vez cosas este curiosas del índole paranormal y en este en esta ocasión qué les parece si hablamos un poquito de lo que son las sirenas las sirenas estos estas criaturas submarinas que son mitad pez mitad humano de hecho no existen como tal como explico no existen como tal algo que defina exactamente cómo es una sirena porque hay registros entre comillas que dicen que las sirenas si son humanoides pero parecen más como 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 si parecieran peces en forma de humano no sé si me explico escamas etcétera etcétera y otros que dicen que son de piel como la nuestra y cosas por el estilo de hecho hay una supuesta teoría hay una supuesta teoría que habla sobre el el la teoría se llama la teoría del mono acuático la teoría del mono acuático cuenta bueno como existe la evolución del mono que somos nosotros entre comillas también existió la teoría del mono acuático el mono acuático fue este este esta especie homínida que de alguna manera estuvo muy muy arraigada al mar por ende todos sabemos que pues todas las criaturas con el tiempo evolucionan entonces llega un punto en que cada vez por ejemplo estas criaturas estos homínidos podían soportar más podían soportar más la respiración en el agua sus manos y de alguna manera sus pies empezaron conforme el paso del tiempo empezaron a nacer con por ejemplo dedos palmeados de hecho nosotros si logran ver o sea si se miran a las manos nosotros tenemos una pequeña membrana en cada uno de los dedos tal vez puede ser una coincidencia tal vez no pero realmente te estás preguntando pues porque los científicos y el gobierno investigan esta cuestión de hecho hay muchas historias sobre sirenas en televisión internet revistas que pretenden ser noticias científicas pues reales algunas intentan engañar a la gente haciéndoles creer que las sirenas son reales algunas le de alguna manera por ejemplo hay ahí bueno hace tiempo les voy a platicar un poquito hace tiempo vi unos creo que son tiktoks de una persona que trabaja en un barco desconozco qué tipo de barco sea quiero pensar que es como algún barco de pesca de camarones o algo por el estilo y esta persona hace hace vídeos de tiktok en donde algo cuando él él está en no sé cómo llamarlo en la parte de afuera del barco se escuchan ruidos se escuchan como unos cantos algunos dicen que son ballenas algunos dicen que son delfines etcétera bueno pues resulta que a este de alguna manera a este joven lo van siguiendo estas criaturas llega un punto en que a esta persona que les comento le a su barco sube como un tipo de ponen un tipo de cabina de investigación un poco extraño él se pregunta por qué pues no les dan de alguna manera a la tripulación no le dan explicación alguna de esta situación de buenas a primeras en alguna de las redes que él logra subir encuentra un hueso un hueso después de alguna manera es extraño el hueso no es común supuestamente esta persona hay este hay unos como laboratorios de vida submarina y lo lleva para hacerle estudios qué tipo de criatura puede hacer este hueso o sea algún rastro por ejemplo de alguna ballena no sé y entre comillas al parecer pues no es de un animal registrado hasta ahorita les digo es un tiktok desconozco que sea cierto y la verdad es que en realidad pues no no les pudiera asegurar porque todo esto estamos entrando en lo que viene siendo la criptociencia o la criptozología que en realidad pues realmente no es una ciencia como tal pero así se le nombró de hecho hay historias este de sirenas en la antigüedad supuestamente las sirenas eran criaturas de una belleza extremadamente inusual y hacían y cantaban le cantaban a los marineros conforme les iban cantando los marineros iban de alguna manera adormeciéndose y llegaba un punto en que las sirenas los tomaban y se los llevaban al fondo del mar de hecho hay 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 más de un tipo de de sirenas de hecho algunas de las primeras historias de sirenas pues son parte de la mitología griega antigua de hecho de esto de hace más de tres mil años los los griegos imaginaron muchas criaturas que eran parte humana y parte animal pues como arpías que son aves con humanos centauros que son caballos y humanos los minotauros que son humano un poco más como tosco pero con de alguna manera la cabeza de un toro con pues el pectoral más más grueso más de lo común de hecho a veces sus sirenas eran buenas como por ejemplo la diosa griega a targatix que protegía a los humanos pero pues por otra parte eran peligrosas como las que cantaban estas hermosas canciones que les comentaba y que hacían que los marineros estallaran sus barcos contra las rocas y terminaron hundiendo la embarcación las sirenas irlandesas por ejemplo se llaman mirros y éstas se remontan a los mil años desde hace bueno más de mil años también se consideraban un signo de mala suerte de hecho por ejemplo los cuerpos de las sirenas se han imaginado de manera pues diferente y esto depende del lugar en donde donde cuentan la historia de tal por ejemplo hay una sirena japonesa legendaria llamada ningío creo que así se pronuncia que es principalmente un pez pero tiene rostro humano quizás has visto la película por ejemplo animada de ponío sobre un pez dorado con la cara de una niña no sé si si alguien la haya visto me gustaría que lo pusieran en los comentarios por ejemplo en europa había sirenas llamadas melusinas que tenían por ejemplo dos colas de pescado eran no sé si han visto el logo quiero pensar que sí o la gran mayoría tal vez lo conoce el logo de starbucks del café este carísimo que venden muy bueno por cierto pero carísimo el logo haciendo como ya poniendo atención en realidad es una sirena de dos colas es una sirena de dos colas la verdad desconozco desconozco el porqué del logo y al más delante se los traeré en como dato curioso pero si la verdad sin los que no lo hayan hecho pongan atención y realmente es una sirena de dos colas en realidad las historias sobre sirenas también pues varían dependiendo de dónde y cuándo se le contó a la persona sólo algunas tratan de sirenas que se enamoran y quieren ser humanas por ejemplo como ariel la de la sirenita y ponío la que les comento del pez dorado que es japonés en el libro de cuentos de mermaids from mars por ejemplo las sirenas han consumido toda el agua de marte y han venido a la tierra para ayudar a las personas a aprender la lección de la conservación del agua de hecho en muchos lugares las sirenas se utilizan como símbolos de poder y riqueza por ejemplo la ciudad de varsovia en polonia tiene una leyenda sobre una sirena que se considera la protectora de la ciudad hay una enorme estatua de ahí e incluso aparece en el escudo de armas de la ciudad muchos castillos en europa pues también tienen símbolos de sirenas para demostrar el poder real y la riqueza incluso en países sin océanos como austria pero hagámonos la pregunta porque las sirenas por ejemplo tal vez muchos se han preguntado cómo surgieron por qué tanta gente en todo el mundo los imaginó a lo largo de la historia de hecho es una pregunta interesante que probablemente tenga mucho más de una respuesta muchos de los marineros o si no es que casi el 99.9999 por ciento eran supersticiosos de hecho incluido cristóbal colón y otros informaron por ejemplo haber visto este tipo de criaturas en algunos de sus viajes pero los científicos e historiadores creen que probablemente vieron animales reales por ejemplo como manatís o focas de hecho se dice que los manatís son las bueno los animales en los que se basan estas criaturas porque al verlos por la parte de afuera tienen esa silueta de parecer una sirena de hecho a lo largo del tiempo las personas a menudo han creado historias para ayudar a explicar todo el tipo de cosas que no podían entender en su momento las historias también ayudan a las personas a comprender pues propios sueños deseos o hasta temores no importa cual sean las razones la gente todavía ama a las sirenas de hecho hay gente que quisiera toparse una sirena y morir casi en el intento y si lo logran ser morirían felices de hecho hay muñecas de sirenas hay libros hay disfraces etcétera etcétera les comento las el logo de starbucks por ejemplo en su logo es una sirena de dos colas de hecho en algunos parques acuáticos tal vez lo bueno en lo personal he visitado algunos pero no me ha tocado en algunos parques acuáticos las personas reales por ejemplo actúan como sirenas y tienen que pues practicar contener la respiración mantener los ojos abiertos bajo el agua durante bastante tiempo incluso hay una marca de algodón de azúcar que se llama mermaid farts que se describe como dulce y esponjosa de hecho o sea realmente la situación de las sirenas es una una situación como como llamarlos si si se quieren poner científicos tal vez nunca encontremos una verdadera razón de que si existen o no pero para ser sinceros por ejemplo hay ciertos artículos por ejemplo que de alguna manera dicen que pues las sirenas no existen por ejemplo hay un artículo sobre el gobierno de los eeuu que realmente dice que las sirenas no existen de hecho el NOAA que viene siendo el servicio nacional de oceanografía de los eeuu en una inusual declaración que se le pasó a preguntas formuladas por ciudadanos de tras un programa de televisión ellos dijeron que nunca se ha hallado evidencia de la existencia de humanoides acuático y acuáticos de hecho señaló el servicio en su página de internet realmente por ejemplo en realidad ciertamente tal vez sea que no existen tal vez sea que sí pero kanske hay hay cosas que te extrañe por ejemplo hace tiempo �en Sinceramente no recuerdo dónde, hace tiempo vi o encontré que habían ciertos peces, por ejemplo, estos barcos que pescan peces con unas redes gigantescas, bueno, pescan camarón y pescado, etc. Y en ocasiones me he topado, por ejemplo, ver que ahí sacan pescados y de esos pescados, por ejemplo, en los costados, tal vez de algún tiburón, por darles un nombre de algún pez. Cuando lo revisan, se dan cuenta que tiene como si fuera una punta de lanza en su costado o en la parte de arriba, como si de alguna manera, como si de alguna manera, algo con extremidades, ¿cómo llamarlo? Con extremidades, ¿cómo les podría llamar? Con extremidades que son buenas para poder sujetar, por ejemplo, esta lanza, esta punta. Porque ustedes saben que nosotros, por ejemplo, la parte de los monos, llámese gorilas, chimpancés, etc. Ustedes saben que ellos son los únicos que pueden, de alguna manera, manipular herramientas. Son los únicos que pueden manipular herramientas, pero, 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 a pesar de ellos, ninguno más como el humano o como el mono. Entonces, de alguna manera, extraña ese tipo de situaciones. Si encuentro algunas fotos, se las voy a poner aquí en pantalla, para que las vean, porque son muy interesantes. No digo que sean reales, sí, no digo que sean reales, pero sí, de alguna manera, son muy interesantes. Son muy interesantes. Tampoco no me quiero, no me quiero, ¿cómo decirle? No me quiero, no quiero decir, no existen, ¿qué más quisiera yo que estos animales existieran? De hecho, no sé si recuerdan, hace tiempo Animal Planet dejó a mucha gente con la impresión de que las sirenas realmente existían. No sé si recuerdan que hicieron dos documentaries, se les llama así como estos documentales, entre comillas, falsos. Sobre las autoridades y Animal Planet, que, por ejemplo, ellos crearon un documental, no me acuerdo cómo se llama, creo que sí se llama tal cual, sirenas. Y hablaba de una persona que trabajó o trabajaba en la NOA, en donde él presentaba una investigación de las sirenas, con supuestas evidencias y cosas por el estilo. Realmente, luego, luego, les digo, las autoridades y Animal Planet dejaron las cosas claras y, pues, esta historia quedaría atrás, más, pero excepto para que esta, esta historia se amortiguara a la fascinación de la gente, porque realmente fue un boom cuando, creo que era Animal Planet o Discovery. La verdad es que no recuerdo, porque cuando vieron, bueno, vimos, porque yo también me tocó verlo, no sé si de estreno, pero sí, por ejemplo, en México, que es el país donde yo vivo, sí recuerdo haber visto el estreno hace muchos años, donde la gente revivió el mito por las sirenas y, de hecho, sumó curiosidad. De hecho, las sirenas y la tradición de las sirenas no es nada nuevo, les digo, esto es algo que se hace desde hace miles de años. Pero, pues, casi todo y, de todos modos, realmente hoy y cualquier día, la persona, por ejemplo, que normalmente ve algo extraño en el mar, como que mentalmente lo asocia a una sirena o algún animal marino que es, de alguna manera, como decirle, pues, de alguna manera criptológico, sí, creo que sí se le dice, pero, pues, dado que la mitología de las sirenas es atemporal, porque data de milenios, mientras que emerge repetidamente en la cultura popular, por ejemplo, de alguna manera hay algunos ejemplos, por ejemplo, en Splash, en The Legend of the Blue Sea, en The Mermaid, en The Little Mermaid, o sea, son cosas que han impulsado la reciente explosión en el buceo moderno con sirenas. De hecho, ahora se pueden nadar con sirenas, porque hay ciertos, bueno, lo digo así, porque hay ciertos como atracciones en donde ustedes pueden hacer buceo y ustedes pueden hacer el buceo con estos trajes que ahora, pues, se utilizan. De hecho, hay personas que hacen buceo, no sé si se fijan, que utilizan una aleta de sirena, literal. Hay unas que son de uno en cada pie y hay una que no, que son en los dos pies para hacer como ese movimiento que nosotros vemos en las películas de cuando una sirena, este, cómo decirlo, de alguna sirena la podemos ver moverse. Les digo, realmente las sirenas es algo muy, muy interesante. Pero, por ejemplo, ¿realmente existen? O sea, ¿las sirenas realmente existen? Por lo elemental que parezca la respuesta, lo cierto es que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, o la NOA, pues, sí ha tenido que avisar el comunicado que anteriormente les comentaba, que en realidad nunca han encontrado evidencia de que realmente existen estos humanoides acuáticos. Les digo, este documentary que creó Animal Planet o Discovery Channel, no recuerdo, que de hecho se tituló así, Sirenas, sí, creo que ya me estoy medio acordando. Pero, realmente sí dejó impactado a la audiencia, como no tiene, a mí también, o sea, porque no explican, realmente no explicaban que eso no era real, simplemente lo presentaron y lo echaron al aire. Entonces, las personas que realmente no tenemos un conocimiento vasto, o sea, que la verdad es que, seamos sinceros, nos gusta mucho, de alguna manera, echar a andar nuestra imaginación. Quisiéramos que existiera, pero realmente, hasta ahorita, no hay nada que te diga que realmente existen. No hay nada que te diga que realmente, pues, de alguna manera, se han encontrado evidencias o cosas por el estilo. Hay muchísimos videos, pero muchísimos videos, sobre los cuales dicen que supuestamente, pues, las sirenas, les digo, son humanos adaptados al medio marino. De hecho, hoy en día hay muchísimas especies en este extenso océano, o océanos, que, por ejemplo, el ser humano aún no conoce. De hecho, un inesperado día, rompiendo la rutina, les digo, este documental llegó, hizo boom, y realmente las personas, si nos quedamos con esa sensación de, híjole, o sea, ojalá y esto sea cierto. Este, y más, de hecho, si les agrada el tema, más adelante, hay otro documental, sobre dragones, que también está muy bueno, están buenísimos, la verdad, no recuerdo cómo se llaman, si los encuentro, se los pongo en la caja de comentarios, porque me gustaría realmente que los vieran. Son documentales viejos, no son nuevos. La verdad es que tienen ya tiempo estos documentales, pero la verdad es que son muy buenos. Los sirenas y el de dragones, recuerdo que eran personas que encontraron un supuesto dragón como momificado, no lo sé, pero están muy, muy, muy buenos estos dos, estos dos, ¿cómo se llama? Estos dos documentales, o Mocumentary, la verdad es que, llamémoslo como lo que son, documentales posiblemente que se hicieron con la falsedad de la historia de. Entonces, hay mucha gente, por ejemplo, que creemos que estos seres son reales, pero pues, en realidad, hasta que no encontremos una evidencia que demuestre su existencia, o videos que realmente sean claros, en realidad, pues, será lo mismo que la conocida historia, por ejemplo, del monstruo de Lagones. En realidad, llevan un montón de tiempo buscándolo, y ni siquiera han llegado a la más mínima prueba de que exista hasta ahorita. De hecho, si mal no recuerdo, hay un libro, por ejemplo, hay un libro que tengo, de hecho, lo tengo, no me acuerdo, creo que se llama Los poderes de lo desconocido, donde supuestamente, ellos, o más bien los investigadores que en Escocia, hacen un sondeo del lago, para ver cómo es, y por dentro, bueno, o sea, por la parte de abajo, por así decirlo, el lago es como una zona de cavernas, como si fueran cavernas, túneles, por la parte de adentro, y en ese mismo sondeo, supuestamente, hay una parte donde captan una criatura muy extraña, pero solamente logran captar la parte de la cabeza, esta criatura, en el sondeo que les comento, en estas radiografías, no sé cómo llamarlo, pero estas criaturas hacen que se vea como una imagen de lo que pudiera ser lo que está allá abajo, entonces, esta, les digo, esta criatura supuesta que logran captar, de alguna manera, tiene esa forma, como los cuellos largos, los dinosaurios cuellos largos, pero en la parte de arriba, en la parte de, en la parte de, 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 cómo llamarlo, y, pues, la frente, en la parte donde, pues, nosotros tendríamos el pelo, para llamarlo así, no sé cómo llamarlo, pues, la parte superior de la cabeza, este animal tiene como unas protuberancias, como si fueran, no picos, pero como si fueran, cuernos, de hecho, tiene como cuatro, tres, algo por el estilo, si las encuentro, se las voy a poner aquí para que las vean, porque realmente son muy interesantes, y son cosas que, de hecho, hay, hay situaciones que en realidad nunca, nunca han podido descifrar, por ejemplo, no sé si algunos conozcan, un supuesto sonido que escucharon estos de la NOA, de la, de la NOA, un sonido de una criatura que jamás volvieron a escuchar en la vida hasta ahorita, este sonido le llamaron el BLUK, bueno, el BLUK, resulta que es un ser vivo que no es identificado, y que posee un sistema de comunicación muy complejo para el reino animal, de hecho, y para el ser humano, se, se, se comunica mediante ondas, pero, este, estas ondas, son las ondas más grandes que se han tenido en la historia, que quiere decir eso, que a ondas grandes, el animal, esa criatura enorme, esa criatura gigantesca, que supuestamente, hace el sonido BLUK, es una, es la criatura más grande, que se ha tenido registro en la historia, en el océano, pero, les digo, esto, supuestamente, esto del BLUK, esto sí es real, pero, hasta la fecha, no han encontrado esta criatura solitaria, que, 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 que compruebe, o sea, la forma, de alguna manera, la forma, tal vez hasta la criatura ya falleció, y jamás van a encontrarla, porque, realmente, el, 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 el océano es inmenso, es súper profundo, realmente, hay cosas muy interesantes, hay cosas muy misteriosas, por ejemplo, estos animales, que se, que es, bueno, estos peces, que se encuentran en las fosas de las Marianas, por ejemplo, que son de los lugares más profundos del, del planeta, en donde, estos animales, eh, se, viven en unas condiciones tan extremas, que, realmente, uno dudaría que viviera vida en esos lugares, pero, la hay, realmente, la hay, hace tiempo, de hecho, hay un documental, supuesto documental, que, de alguna manera, es, es, es muy complicado encontrarlo, pero, este documental, demuestra, que, supuestamente, en algunas de estas fosas, no voy a decir exactamente cuál, porque, no la recuerdo, pero, alguna de estas fosas, hagan de cuenta, que, es, como si fuera, el fondo, el piso, y, de buenas a primeras, esto, esto, que vemos, como si fuera, el fondo, en realidad, no es un fondo, sino, es, como un tipo de, 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 como de nube, entre tierra, vapor, y gas, que, no deja ver, el fondo real, o sea, que, para abajo, todavía, hay más, si me explico, hay, 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 criaturas, en las que, traspasan, ese, 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 muro, por así llamarlo, entonces, quién sabe, en realidad, que haya más, para abajo, quién sabe, que haya más, para, para, para dentro, de la tierra, de esto, que les estoy comentando, este documental, la verdad, es que, no pudiera, poner, imagen, bueno, video, tal vez, imágenes, sí, pero, videos, no, porque, realmente, hace tiempo, en otro canal, en otro, en otro lugar, donde, colaboro, recuerdo, que, me marcó, luego, los derechos de autor, por esta, por este cachito, que pusimos, que, fue, muy, pequeño, pero, realmente, lo, eh, copyright, lo, detectó, pues, bueno, ya nos salimos, un poquito, del tema, de cosas, más, misteriosas, sobre el mar, pero, realmente, son, cosas, que, es, una infinidad, de temas, que, que, no pudiéramos, eh, como de llamarlo, no pudiéramos, terminar, de contar, nunca, porque, son, historias, tras, historias, tras, historias, que, realmente, son, muy, muy, interesantes, les digo, para mí, en lo particular, siento, en lo más profundo, de mi ser, que, probablemente, las sirenas, no sean ciertas, pero, mi ser, me dice, como llamarlo, de alguna manera, me, empuja, a creer, que, realmente, existen, les digo, teorías, que, han, sacado, supuestas, evidencias, donde, hay, peces, que, son, atravesados, por, lanzas, hechas, de, algún, esqueleto, de, pescado, de, algún, esqueleto, de, pez, ya, este, con, punta, manipulados, y, cosas, por el estilo, que, realmente, quisiera, que, fueran, ciertas, tal vez, no, son, sirenas, como, tal, tal, vez, son, criaturas, marinas, por ejemplo, como, la película, de, Luca, la de, creo que, es, de, Disney, Pixar, no, no, recuerdo, pero, está, donde, ellos, son, como, unos, monstruos, marinos, que, salen, a la superficie, y, se, convierten, en, humanos, o, sea, todo, ese, tipo, de, cosas, me, encantaría, que, fueran, real, la, verdad, daría, muchas, cosas, si, fue, si, me, dijeran, son, reales, pero, pues, ahora, sí, que, todo, queda, en, uno, todo, queda, en, si, te, gustaría, creer, o, no, la, verdad, es, que, a, fin, de, cuentas, tú, tienes, la, última, palabra, tú, tienes, la, última, la, última, opinión, yo, solamente, te, traigo, el, tema, te, lo, traigo, te, lo, desmenuzo, te, lo, platico, un, poco, porque, son, cosas, que, normalmente, tienen, mucho, misterio, tienen, mucho, sabor, a, a, paranormal, entonces, pues, audiencia, qué, les parece, si, dejamos, por hoy, el, podcast, la, verdad, es, que, estoy, muy, contento, porque, volví, nuevamente, estoy, platicando, con, ustedes, aunque, no, lo, crean, me, es, muy, poquito, difícil, todavía, traigo, un, poquito, dolor, en, la, parte, de, la, garganta, y, cosas, por el estilo, pero, la, verdad, es, que, ya, quería, estar, con, ustedes, ya, quería, este, seguir, platicando, con, ustedes, me, gustaría, que, si, ustedes, tienen, alguna, historia, alguna, historia, que, contar, me, la, hicieran, llegar, por, correo, o, por, 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 el, chat, por la, caja, de comentarios, que, me, digan, sabes, que, yo, tengo, una, buena, historia, me, gustaría, platicártela, me, la, mandes, por, correo, platicamos, y, que, realmente, que, realmente, este, me, gustaría, mucho, créeme, que, me, gustaría, mucho, y, si, con, el, permiso, tuyo, pudieras, pudiera, yo, platicar, esa, historia, para, que, todo, el, mundo, la, conociera, entonces, audiencia, por, el, día, de hoy, creo, que, terminamos, estoy, muy, contento, les, digo, créanme, que, la, felicidad, no, es, poca, porque, realmente, si, quería, ya, volver, con, ustedes, quería, nuevamente, este, subir, un, tema, nuevo, para, ustedes, porque, yo, sé, que, varios, de aquí, muchos, tal vez, pocos, tal vez, no, lo, sé, pero, son, personas, que, gustan, contenido, del, canal, que, realmente, constantemente, están, al, pie del, cañón, aunque, sea, dejando, su, pequeño, like, y, o, más, bien, que, digo, pequeño, su, gran, y, me gustaría, que, si, ya has llegado, hasta aquí, le des, por favor, like, les des, suscribas, me ayudaría, muchísimo, para que, el canal, creciera, continuamente, pudiera, darte, un, mejor, material, pudiera, pudiera, darte, un, mejor, contenido, entonces, por el día de hoy, terminamos, que, les parece, si, nos despedimos, así, que, esto fue, podcast de la noche, les mando, un, enorme saludo, un, enorme abrazo, y, terminamos, entonces, esto fue, podcast de la noche, adiós. Gracias.